Bueno, ya ustedes saben que hubo una novedad ayer a las ocho y media de la mañana. Nosotros inmediatamente recibimos llamada de ciudadanos. La patrulla andaba cerca por ahí y no se dio cuenta porque la cosa se hizo prácticamente como si hubiese sido una combinación. No se hizo gusto, no se hizo bulla, nada. Y la patrulla día por día, temprano, desde las seis de la mañana, anda en el pueblo para ver la novedad, para ver qué pasó y anda en el pueblo. Por eso mismo, para prevenir la delincuencia y los robos. Entonces, nos trasladamos allá al sitio de la farmacia Santa Gracia. ¿Cómo le digo? Bueno, pues gastamos de eso e investigamos al dueño, al guachimán, al mensajero, y ellos están aquí detenidos para investigación. Ok. Hermanate, han dicho que la copeta en seguridad quiso tirar.